Las Águilas de la América consiguen un buen resultado tras vencer al equipo del Atlante y con esto llegar a 12 unidades en el torneo, 1 por 0, buen resultado para la América a pesar de que desde el primer tiempo tenían un jugador de menos. Y ahora el Atlante va a estar viendo de cerca el siguiente partido del Atlas, de Jaguares, y lo de Puebla que ahorita lo vas a decir, porque una derrota más nos mete más ahí en lo profundo del descenso, en la tabla de descenso. ¡Adrenalina! Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.